Aquí estoy como estás tú, una joven febre que se llama Azú. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Su. Su, el plusmarquista. Siempre igual. ¿Dónde habré puesto esa herramienta? Ahí está. ¡Hola, abuelo! ¡Oh, hola, Sue! ¿Qué traes ahí? Lo he visto en tu mesilla de noche y... Ah, sí, lo estuve leyendo anoche. Te echaré una mano. Gracias, abuelo. No entiendo de qué trata, abuelo. ¿Por qué esas cebras hacen esas cosas tan raras? ¿Están en algún tipo de circo? No, no. Están estableciendo récords. ¿Récords? Sí, raros e inusuales, pero récords a fin de cuentas. Verás, establecer un récord significa hacer algo mejor que el resto del mundo. Por ejemplo, tejer la bufanda más larga, o cultivar la hortaliza más grande, o... O caminar cabeza abajo con el montón de cubos más altos sobre las patas. Sí. Y cuando estableces un récord, entras en el gran libro cebra de los récords. Entonces, ¿cualquiera puede establecer un récord? Cualquiera. Incluso alguien tan joven como tú. Como yo. ¡Oh! Aquí hay algo que huele muy bien. Sí que huele bien. Bueno, chef, ¿qué nos has preparado que huele tan delicioso? Os presento un gran placer culinario. La sopa de verduras especial de la bulla. ¡Atención, por favor! Sue tiene algo muy importante que anunciar. ¡Oh! He decidido que quiero entrar en el libro cebra de los récords. ¿Con un récord? ¡Qué emocionante! ¡Qué gran idea! Sería bonito que un miembro de la familia estuviese en ese libro. ¡Oh! Bueno, ¿y qué récord quieres establecer? Oh, pues todavía no estoy segura, pero... Podrías establecer el récord del potrillo con más huesitos de su bisabuela. ¿Qué tal el de la cebra que recoge su habitación más a menudo? Oh, el del nieto que se termina el tazón de la deliciosa sopa de vegetales de su abuela. Gracias, gracias. Pero si va a ser mi récord, tendré que decidir yo cuál será. ¡Ah, sí! Bueno, eso es cierto. Así que creo que iré a pensarlo un rato. Ah, la comida primero, Sue. ¿Puedo levantarme ya, mamá? De acuerdo. ¡Os avisaré cuando lo haya decidido! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eh? Bien, veamos. ¿Te gusta ese? Ya te gustaría, Pock, la colección de plumas más grande del mundo. A lo mejor también puedo establecer un récord con plumas. ¡Lo tengo! La cebra que aguanta más tiempo las cosquillas hechas con plumas. ¿Listo? ¡Para, para! Eso no vale, no estaba preparado. Vale, ya estoy listo. ¡Para, para! ¿Todavía no hay noticias de Sue? ¿No? Me pregunto cómo le irá. ¡Para, para! Parece que le vendría bien un poco de ayuda con su récord. Me has hecho cosquillas en la oreja que no es. En la otra tengo menos cosquillas. Sue, no creo que ese sea el problema. Intento utilizar una técnica de respiración especial. Primero, respiras hondo. Después, aguantas y... Quizás debas buscar un récord diferente, ¿no crees? Sí. A lo mejor podría hacer algo con margaritas. Sí, una cadena de margaritas. La más larga de la historia. ¿Puedes ponerla ahí, por favor? ¿Dónde está la sombra? El lugar ideal para una siestecita. ¡Ay, otra vez no! ¿Sú? ¿Te ocurre algo, Sue? Intento hacer la cadena de margaritas más larga de la historia, pero no soy capaz ni de atar dos. Quizá pueda ayudarte. Cuando era joven, fui la campeona de collares de margaritas del cole. Dale, dame, te enseñaré. ¡Oh, caramba! Creo que he perdido el toque. Tranquila, pensaré otra cosa. Sigue siendo mi bisabuela favorita. Y tú sigues siendo mi su favorito. ¡Ay! 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 ¡Vamos, Poc! ¡Sú! Así que este es tu intento de récord, ¿eh? ¡Sí! Será el montón de guijarros más alto que haya hecho nunca una cebra pequeña. ¡Oh, no! ¡Ah! No te preocupes. No siempre se consigue a la primera, Sue. Lo he intentado con todo tipo de récords, pero no hay manera y me he quedado sin ideas. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si te das un baño muy largo? ¿Eh? La bañera es el lugar donde yo tengo mis mejores ideas. ¡Vamos! Si tú lo dices. ¿Aún no tienes ideas para tu récord, Sue? No. Esto del baño no funciona. Esperaremos un poquito más. ¿Eh? ¡Ey! Creo que tengo una idea, abuelo. ¡Ja, ja! ¿Lo ves? Te dije que la bañera era el mejor sitio para pensar. Damas y caballeros. Quiero presentarles hoy a la cebra que más rápido explota las pompas de jabón y que se dispone a establecer el récord de 20 pompas explotadas en un minuto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Ya! Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh, no! ¡Las pompas escapan! ¡Oh, vaya, Sue! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ay! Cinco pompas explotadas. No está mal para ser la primera vez. El viento pronto parará y podrás intentarlo de nuevo. Sí. Esto solo ha sido un ensayo. No permitirás que una pequeña brisa se interponga entre tú y tu récord, ¿verdad? ¡Ni hablar! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Oh, Sue! ¿Te encuentras bien? ¡No! Estoy bien, pero... ¡Has tenido muy mala suerte! Y nos aseguraremos de que no vuelva a pasar la próxima vez. Sí. Retiraremos todos los obstáculos del jardín. No va a haber una próxima vez. ¿Qué? No necesito establecer ningún récord. Ya tengo uno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es? No lo adivináis. Oh, venga. Cuéntanosle ya. Tengo la familia más cariñosa, más amable y que más se ayuda de todo el mundo. Eso tiene que ser un récord. Gracias, Sue. Sue, Sue. 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 Sue.